¡Tropis, tropis y propis! ¿Estás segura de que el río Han pasa por ahí? Le preguntaré a Kim. Hola Kim, quiero saber por dónde pasa el río Han. Esto es lo que he encontrado en internet. El río Han. Uy, qué raro que le habrá pasado a Kim. Creo que se ha cansado de tantas preguntas. Vamos a preguntar a papá. ¡Papá! ¡Corea del Sur en alerta! La Lotte World Tower de Seúl envía mensajes raros y está volviendo locas a las comunicaciones. Esto puede causar un caos si no se arregla pronto. Eso no lo podemos permitir. Llamaré a Limo. ¡Limo! A cualquier parte, a cualquier lugar, ¡Pinky Promis nos guiará! ¡Hola! Veamos. Hay que ir al ordenador central en la planta 100 de la torre. ¡Rápido! Emma, el Pinky Promis no. La tecnología y la magia a veces no se llevan bien. Mejor subir a pie. ¡Uy! Mejor vamos por las escaleras. No sé, no hace falta que lo digas. Tenemos que hacer más ejercicio para estar en mejor forma. ¿Y yo ahora dónde me subo? ¡Oh, Lala! Esto parece el castillo de la Marquesa Vampireza. ¡Extraterrestres! ¡Han venido a conquistar el planeta! ¡Ah! Un momento. Esto no suena como un extraterrestre. Encenderé mi linterna. ¡Qué mono! Este robot parece inofensivo. Voy a preguntarle. Pipipop, pipop, pipop, pipop. ¿A mí me hace yo? Este robot es el que controla el edificio. Está muy triste porque ha perdido su peluche nube. Sin su nube no se ve capaz de manejar la tecnología que se ha descontrolado. Cada uno tiene sus manías. Robotito, por favor. Necesitamos la clave para poder recuperar la energía de la torre y poder encontrar a tu nubecita. Haz un esfuerzo. Venga. ¡Ah, ya veo! ¿Ese es tu código secreto? Vamos a probarlo. ¡Bien! Está en la planta 117 en el Secret Garden Seul Sky con una jirafa cajordín más curiosa. Estoy deseando ver ese jardín. ¡Ahora sí os puedo llevar! ¡Vamos! ¡Hola! Dejó la jirafa tranquila. Yo me encargo. La electricidad está fallando otra vez. El regulador de la tecnología se está desactivando y este robotito no tiene muy buena cara. ¡Oh, la, la! ¡Me hace un desastre! ¡Oh! Mira qué bonito. ¿No quieres cambiarlo por la nubecita? ¡No! ¡Bien! Hasta pronto, robot. Y confía en ti. Salvaste a tu nubecita sin necesidad de tu nubecita. Hola, soy Kim. Mi comunicador ya se ha restablecido. ¿Quieres saber por dónde pasa el río Han o quieres saber la raíz cuadrada B? ¡Shh! No, Kim. ¿Cuánta energía tienes a estas horas? Ya es demasiado tarde. Mañana me lo cuentas. Ahora tengo sueño. ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis. Trotis, Trotis. Pinky Promise. Pinky Promise. Hasta luego, Trotis. En cuanto llegue, seguiré jugando con vosotras. No os mováis de ahí. ¿Una nueva actualización? A ver. Actualización completada. Bienvenida a la nueva versión de Trotis World. Ahora puedes acceder a los poderes de todas las Trotis del mundo, pero solo debes usarlos en caso de extrema necesidad. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Habéis oído? ¿Podemos acceder a los poderes de todas las Trotis? ¿Y si probamos? Un poquito. Chicas, no hagáis tonterías. No sabemos qué efectos puede tener esa nueva actualización. Puede ser peligroso. ¿Para qué queréis los poderes de las otras Trotis? Ya tenéis los vuestros. Tranquila, Sofía. Es solo un botón. Vamos, yo te ayudaré a coserlo. Sé lo que estás pensando. Probamos los poderes de las demás Trotis. Venga, vale. Me apunto. Esta es mi Emma. A ver, a ver. Vamos a empezar con el poder de cambiar de forma de Trotia Adriana. Solo hay que tocar aquí. Siempre he querido saber qué se siente al ser un ordenador. Yo voy a probar el poder de Romina para poder mover las cosas con la mente. A ver. ¡Guau! Esto es increíble. Puedo mover lo que quiera. ¿Y si probamos el poder de Kionni y cambiamos de tamaño las cosas? No hay más y no es. Hay que tocar aquí, donde pone Kionni. Marta, yo toco aquí, donde hay una flecha. Oh, igual no era esa flecha. ¡Ay, no! Creo que lo hemos estropeado. ¡Qué pasa! ¡Lucy! ¿Qué nos ha pasado? ¡Somos diminutas! ¡Somos Tiny Trotis! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la que hemos liado! El mapa mágico nos está avisando de que vienen en camino todas las Trotis del mundo. Creo que también se han encogido. ¡Se va posible! ¡Quiero una explicación ahora mismo! ¿Por qué somos todas unas mini Trotis? ¿Qué habéis hecho con la tablet? ¡Esto es un desastre! ¡El portal! Están a punto de entrar las demás Trotis. En cuanto estemos todas, os lo explico, ¿ok? El mapa nos ha traído hasta aquí porque alguien nos ha encogido a todos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha sido el responsable? Nosotras. Emma y yo queremos pediros perdón a todas. Hemos sido muy irresponsables y no hemos hecho caso de las advertencias. Hemos jugado con vuestros poderes y hemos causado este lío. Ahora no podemos llegar hasta la tablet para solucionarlo. Está demasiado alta. No preocuparte, Amike. Seguro que hay una solución. Somos pequeños, pero somos muchas. Sí, y seguro que aún tenemos nuestros poderes. ¡Prepáraos, Trotis! Voy a intentar devolveros a vuestro tamaño normal. No os desaniméis, Trotis. Aún hay esperanza. Solo tenemos que llegar hasta la tablet y desactivar la actualización. ¿Cómo? Subiendo una encima de otra para hacer una torre. Venga, no hay mucho tiempo. Emily llegará de un momento a otro. Vamos, somos Trotis y nunca nos damos por vencidas. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Ya casi estamos. Solo tengo que estirar un poco más el brazo y... ¡Hola, chicas! ¡Ya he vuelto! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿De dónde han salido todas estas Trotis? ¿Y por qué son tan pequeñas? ¡Claro! ¡Son Tiny Trotis! ¡Mamá! ¡Tienes que ver esto! ¡Hay un montón de Trotis muy pequeñitas y muy monas en mi habitación! ¡Mamá! ¡Son Tiny Trotis! Bueno, Trotis, nos tenemos que despedir aquí. Ha sido muy bonito teneros a todas juntas. Muchas gracias por vuestra amistad. Espero veros muy pronto. ¡No puede ser! ¡Las dejé aquí, mamá! ¡Eran un montón y muy pequeñas! ¿Dónde están? ¡Qué graciosa eres, Emily! ¡Me encanta la imaginación que tienes! ¡Pero no lo entiendo! ¡Estaban aquí! Venga, no te preocupes. Vamos a buscar dónde podemos conseguir todas esas Tiny Trotis. Puedes hacerte la colección, pero de una en una, ¿eh? ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis. Trotis, Trotis. ¡Pinky Promise!